Muy buenas a todos chicos y chicas Aquí os traigo una nuclear en el Black Ops 2 Y hoy os traigo la nuclear con la Vector Y bueno, la verdad es una nuclear No muy rápida, pero bueno Está bastante movida, me muevo bastante bien Me sube SAT, me sube V Me sube contra respuesta, bueno Llevo la V SAT Uy, la V SAT, llevo la Vector Virgen, la llevo sin Ningún accesorio de arma, ya que me lo estaba Sacando los accesorios para poder sacarme La nuclear, y me saqué la nuclear Algo la verdad Y bueno, que me gustó bastante Y no sé, el gameplay tampoco es una maravilla Tampoco es una de mis mejores nucleares Pero están bastante bien, ya hacía tiempo que no subía Una nuclear Con un subfusil Y bastante contento, mis siguientes nucleares Mis próximas nucleares que quiero traer al canal Bueno, pues está La Scorpionista que me dijo Un suscriptor que me dijo, ponte con fuego rápido Ponte con el buscador de blancos Con cargador rápido Bueno, me lo dijo La verdad me lo he tratado de sacar Pero es muy complicado Es muy complicado, ya lo digo yo Porque con el fuego rápido La Scorpionista te va a tomar por culo Y bueno, también me estoy tratando de sacar Con esta que es de ráfaga de 3 disparos La Chico He hoy estado a punto Hoy me he quedado a 25 Y me han matado Bueno, mala suerte Y bueno, en estos días a lo mejor me la saco Y yo la puedo traer Aunque también es un arma que es un subfusil Es de ráfaga de 3 balas Y se va un poquito Bueno, aquí veis que ya he pasado con mi Vsat Y ya, bueno, ya va todo bien encaminado No sé, la Vector es una arma calidad Iba a decir calidad-precio Pero como no tiene precio No, es una calidad entre que es muy rápida Te mueves muy rápida con ella Y apunta bien O sea, tienes mucha precisión No es como la Scorpion Yo estoy acostumbrado a usarla Que me estoy tratando de sacar la nuclear O sea, como sea Y ahora es una locura O sea, te pones a disparar Y sale el tío Sale la mirilla volando hacia arriba Y dices tú ¿Qué coño? ¿Cómo voy a matar con esto? Así que tienes que empezar a disparar Con el joystick hacia abajo Y eso es una locura Pero bueno Bastante bien También tenéis que saber Que ahora la prioridad del canal No son nucleares Aquí me tiran el C4 Y me quedo en plan ¿Qué coño? Bueno La prioridad del canal No son las nucleares Estoy intentando sacarme el reto este Del juego de armas 20-0 En menos de 2 minutos 37 segundos Y bueno Pues estoy intentando más en troleos Que ya tenéis el vídeo subido de troleos Aunque está sin clasificar Porque como sabéis Se lo envío a Josemix A ver si Bueno La verdad es que no hago troleos Que suelan Suelan salir en sus vídeos En plan En el top troleos Pero bueno Se lo envío Pues si cae la brea Pues cae Si en cuatro días No me contesta Y nada Pues bueno Entonces es cuando lo subo O sea Si veo que no me he contestado Mañana o pasado mañana Lo tenéis en el canal Que está bastante bien Este troleo No es como el otro Que está un poquito más ahí Pim, pam, pim, pam Pero bueno Bueno Aquí ya tengo el implacable Y me voy corriendo Me dice un compañero Verde Porque Porque Te están Te tienen entre ceja y ceja Y me fui corriendo Al otro respawn A esperar un poquito Bueno aquí Tengo otro Vsat Y en esta partida Intenté sacarme La doble nuclear Y por poco no me la saco O sea No me matan Pero tuve un fallo Muy tonto ¿Veis que tengo un Vsat? Bueno pues casi consigo El siguiente Vsat Y antes de conseguirlo Me suicido Para tenerla Para poder tenerla La doble nuclear En vez de intentar Sacarme otro Vsat Y matarlo Pero bueno La gente se pira Nos quedamos Se quedan dos Y luego uno Luego se va Y me queda una racha De 15 Con la siguiente nuclear Si jugara Está bastante bien Traer una doble nuclear Ya que bueno La gente tampoco Era muy buena Como podéis ver Bueno pues 518 425 1.22 0.15 Niveles un poco rasos Pero bueno Hay que tener también suerte Hay que tener también Bueno pues también eso Que tampoco Si son muy buenos Es muy complicado Sacarte la nuclear Bueno ya es brutal También os quiero decir Que los buenos Fueran de la partida Como es normal La gente tira del cable Que no sé por qué En vez de quedarse ahí Diciendo No te jodes Si tú te metes En una partida En mitad de la partida Y tienen de todo Tienen enjambre Perros Pues tres temas Pero si ha sido tú Por tu culpa Bueno no por tu culpa Sino por el culpa De tu equipo Que has llegado A ese punto Que te tiran un besat Perros enjambres O lo que sea Pues Ahuecas el ala No ahuecas el ala No O sea te quedas Como un tonto Porque ha sido por tu culpa Pero bueno Tampoco yo lo comparto Porque yo cuando Me tiran un besat Enjambres Y veo que digo Esto es una mierda Me voy Me voy Bueno Aquí se acaba el gameplay Y aquí me voy a suicidar Mato a una persona más Mira aquí me hago una doble Y no ves Me falta un poco Para el besat Y es cuando me suicido Digo venga voy a intentar Sacarme La partida No ves que voy No ves que voy 36 Falten Estoy a 4 minutos Y puedo Pam Me suicido Y luego digo Hostia me voy a haber conseguido Otro besat Y luego Ya no lo tiro Bueno si os ha gustado El like Suscribiros para más Ya sabéis Si queréis más nuclear Dejadme un like Y decirlo Si queréis algún reto De lo que sea En plan Sacate esta nuclear Con esta arma Pues lo intentaré Yo no prometo nada Y bueno pues Hasta luego La próxima nuclear Ya con la chico Y con la Pues esta Con la escorpión ¿Vale? Venga Hasta luego Adiós